Más de 58 minutos en este combate, Edge gana, entrando número uno, triunfó, Edge va a Wrestlemania. Cuando yo sueño con cosas, yo tengo que manifestarlas. Yo supe lo que tenía que hacer con mi vida, convertirme en superestrella. Una superestrella que lo lograse todo, pero finalizando mi carrera bajo mis propios términos. Años atrás me rompí el cuello. He estado con mucho dolor. La resonancia magnética mostró que me debo retirar. Tuve que abandonar esto. Esto me fue arrebatado. Esto era lo único que yo quería hacer. Y recuperé mi carrera en una oportunidad del destino. ¡Nueve años! No tiene la menor idea del dolor que ha atravesado para recuperar esto. Yo estaba soñando con recuperar algo que nunca perdí. Algo que yo considero es mío. Yo escojo a Roman Reigns. Una lucha mano a mano. Un choque entre titanes, entre dos eras. Ahora la lucha nos ha sido arrebatada. Ellos tienen esta lucha del sueño. La única persona que no quiere verla, soy yo. Esta lucha determinará quién es el campeón universal que habrá de enfrentar a Edge en WrestleMania. Bryan sin querer noqueó al árbitro. Todo el mundo vio a Roman Reigns rendirse. Sí. Y mientras yo hacía que se rindiera a Roman Reigns, Edge me golpeó en la espalda. ¡Esto es mío! ¡Mío! Ahora hay un nuevo árbitro en el ring. Yo debería estar en el evento central de WrestleMania. Estoy harto de estar parado a un lado. Si esta es mi última oportunidad en WrestleMania, voy a entregarle todo lo que tengo para estar en el evento central. Yo sé lo que puedo ser. Y lo que puedo ser es absolutamente el mejor. En lo profundo. Tú sabes cuál es la decisión correcta. En WrestleMania, por ese campeonato universal, ustedes tres van a competir en una lucha de amenaza triple. Soñadores, aquí es donde acaba la historia del gran regreso. Por eso es que yo soy la cabeza de la mesa. Porque no soy un soñador. Los soñadores son egoístas. Todo tiene que ver con ellos. Yo soy el hombre con el toque dorado. Todo lo que toco tiene propósito. Todos me necesitan. Cuando Roman Reigns aparece, WWE gana. ¿Quién piensan ustedes que ha cambiado las ratings de este show? ¡Yo! ¿Quién piensan ustedes que hizo relevante este título? El que todo el mundo desea. ¡Yo! ¿Esto es lo que quieres ser? Edge. Toda la noche. Edge. Nadie te lo quitó. Eso es basura. Yo te lo quité. Y se lo quité a todos los demás. Reconózcanme como el campeón preferido. Vuestro jefe tribal. En Resumenio, voy a presentarme para ganar. Por 10 años soñé con recuperar esto. Ustedes van a respetar mi nombre. En Resumenio, van a tener al mejor endemoniado Daniel Brant que jamás hayan visto. Reconózcanme como el evento central de Universal Media. Ese es el Daniel Brant con fuego en los ojos y llamas en su corazón. Los voy a aplastar. Los voy a apilar. Llámenlo destino, voluntad divina. Llámenlo lo que demonios quieran. El mismo Daniel Bryan que hizo rendirse al que nunca lo hacía, Roman Reigns. El árbitro va a contar. Uno, dos, tres. El mismo Daniel Bryan que le va a patear la cabeza a Edge. Yo soy el próximo campeón universal. Porque lo he soñado. Voy a tomar ese campeonato universal y lo voy a sostener por encima de mi cabeza. Yo tengo que ganar el campeonato universal. Sí, sí, sí. Y entonces van a sentir al mundo entero. Y ahora lo voy a manifestar. Reconocerme. 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 Gracias por ver el video.